Reparación de autotransformador Variac, modelo ARN250, Unión Soviética, 1950, sexta parte. Hola amigos de YouTube, aquí seguimos con la construcción de la caja. Ya hemos puesto aquí el portalámpara, ahí podéis ver el interior, a ver si los veis, los LEDs. Y ahora vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona esto en la oscuridad. Bueno, pues funciona la verdad que francamente bien. Se puede ver la lectura en la noche. Aquí lo que pasa es que en el vídeo destella mucho, pero se puede ver que el dial del voltímetro está todo iluminado, como en el original. Aquí quizás se ve mejor. Sí, aquí se ve perfecto. Bueno, pues ya con esto tenemos todo ya preparado para empezar a pintar el mueble, que va a ser lo primero que vamos a hacer antes de cablear. Vale, así que ya la próxima vez que lo veáis vais a ver todo el mueble, ya lo que son los acabados, pues ya hechos. Y ya solamente nos va a quedar el cablear, cablear y cablear, hasta terminarlo. Bueno amigos de YouTube, pues aquí tenemos ya el Variac preparado, para que lo veáis. Está ya preparado para cablear, ahí podéis ver la electrónica del circuito reductor para la lámpara de los LEDs, el voltímetro, ese cable rojo y negro es el de los LEDs. Ahí tenemos el fusil de entrada, por aquí meteremos el cable con toma de tierra para alimentar todo el circuito. Bueno, estas son las rejillas, las cuales pues se puede ver a través de ellas el transformador un poquito. Bien, ahí lo veréis mejor casi. Y este es el frontal, para que lo veáis. La lámpara va ahí dentro, aquí va el voltímetro, la toma de corriente es chuko, ya normalizada con su toma de tierra. Ahora, fusible de salida, que protege a esta toma de corriente. Y interruptor bipolar general. Lo que siempre os digo, interruptores bipolares son los mejores. Y por este lado, pues, tenemos la otra rejilla, donde podemos ver el transformador. ¿Ok? Bueno, pues ahora ya vamos a cablear todo. Y ya por último, colocaremos esta tapa. Arreglaremos a lo mejor algún arañacito que hayamos dado por ahí, alguna cosita, algún detalle. Y aparato terminado. Venga, pues hasta dentro de un rato. Bien. Pues ya tenemos prácticamente todo el cableado verificado y terminado. Ahí veis la conexión a toma de tierra del chasis. A la toma de corriente. El voltímetro. El circuito reductor de voltaje. El interruptor bipolar ahí. El fusible de salida. El fusible de entrada. El cable de entrada. Bueno, pues ya solamente falta cerrarlo, probarlo y acabarlo. Bien, y aquí lo tenemos ya funcionando. Conectado a la red eléctrica. Aquí se apaga y se enciende. Y ahora vamos a ver, para que lo veáis bien. Ahora vamos a ver. 240 voltios. Y llegamos a cero voltios. Ahí está. Cero voltios. Y conforme vamos girando el mando del horno de la cocina, pues llegamos otra vez al máximo. Aquí tenemos el fusible que protege la toma de corriente de utilización. Y ahí tenemos el otro fusible que protege la entrada del variac. Todo bien protegidito. Los leds de iluminación del dial funcionando. Todo perfecto. Así que vamos a acabarlo. Bueno, pues aquí tenéis ya el variac ruso terminado. Le hemos puesto unos letreros similares a los que tenía originalmente, de voltaje, más y menos, tanto en ruso como en español. Este es el frontal, al cual le hemos puesto una copia del sello del fabricante. Moskovskaya Transformatorov Sabot. Y esta es la parte posterior, el cable con su manguito de protección. Y así es como era originalmente en el año 1950, y así es como queda en el año 2018. Y esto es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo, le dais por favor a un me gusta. Y si no os habéis suscrito a mi canal, os suscribís. Muchas gracias.